¡Hombre! ¡Hombre! Emma Gabriela Bello, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito, pues eso, como no puedes de otra manera, gol femenino, hermanos, y la pregunta de Óscar, pues seguro que va también por ahí, ¿no? Sí, la pregunta de Trivia 2 que vamos a plantear es bastante directa y curiosa. ¿Quién es el único hombre que ha ganado un torneo del LPCA Tour? ¿Te la sabes? ¿O te sorprende a ti? Me puedo imaginar dos casos, pero no conozco más. ¿Y modernos, antiguos? No, moderno. ¿Tiene truco esto, no, o qué? No, no, no. Fue un torneo del LPCA Tour que se celebró, se jugó, más un torneo oficial y ganó un hombre. Lo que no sabemos es en qué circunstancias. Quería sorprendernos todos nosotros y al final hemos empezado al revés. Sí, sí, buena sorpresa. Pues al final que tiene sorpresas, nosotros también te revelaremos quién es y como no, vamos a empezar, chicos. Venga, vamos allá. Volvemos a Doral. Si no, tú habéis tenido bastante tú esta semana con las anécdotas del Cadillac. Dustin Johnson. Increíble. Atención al Slice, que se pega ahí. Profesión de riesgo del cámara. No sé si alguna vez os ha dado alguna bola, pero a este cámara está muy a puntito de darle. Es el bombardero convertido en antiaéreo. Totalmente. Fíjate dónde está, a qué altura está este... Es increíble la altura que consigue Dustin Johnson. Y el Slice también es espectacular. Está generoso de distancia, por lo tanto, es tremendo. Vimos a Lorenzo Bagui atacar una torre de televisión hace unas semanas en la India, pero de luego la altura no tiene que comparar. Con el viento que hizo la primera jornada, en el hoyo 18 aquí… Saluda para ti. Estoy sano, no me ha pasado nada. Tranquila, mamá. Bubba Watson… También visitando partes que no eran del campo, como esta torreta. La verdad es que visitó, como decías tú Hugo, lugares que… Sí, sí. Aquí el rey nos enseñó que había casas en Augusta, pues… Sí, sí, desde luego. Bubba Watson también. Fijaos el de rojo ahí, esquivando para ver dónde ha caído la bola finalmente. Es una torreta de esas de shotlink, de la tecnología esta. Sí, parecía de cámara. Finalmente veíamos que solamente había oficiales, ahí siguiendo un poco pues las bolas. Y es que, la verdad es que entre la tercera y la cuarta jornada, llegó como líder con tres golpes de ventaja, pero es que se fue a todos los sitios. Aquí, por ejemplo, casi se va fuera de límites. Estaba una familia, tranquilamente, pues no vamos bien merendando, pero estaba descansando ajena a las bolas, creían… Hay un bebé ahí a escasos dos metros en la parte derecha y a puntito de darle. Steve Stryker, Oscar… Se remanga… Perdiendo glamour, ¿no? Bueno, Stryker no se caracteriza por tener excesivo de glamour, pero vamos, se remanga… Aquí las chicas tienen ventaja, es más, porque con la faldita y tal… Me hace falta que… Sí, es más cómodo. Ahora, yo creo que el más notorio de estos fue el de Henry Stenson, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Stenson estaba en Puerto Rico, le quedaba un poquito lejos lo de… Y era para hacer publicidad a Avion Borges, de la ropa interior. Sí, sí. Y aquí tenemos a Roy McIlroy jugando con su amigo Greg McDowell, que estaba tan campante… Y, atentos, ¿dónde acaba la bola? Hace carambola, pega en la bolsa de McIlroy… Pateando con la maderita… Yo le quería colocar la bola para que la pegara, y la verdad es que hacer todo de lleno. Minutos antes de la gancha de prácticas de compartir juntos el partido de la tercera jornada. Pobre David Toms. Lo tiraba aquí lesionado. Fijaos la cara de dolor. Sí, la verdad es que fue otro mazazo para el torneo. Era, creo, si no recuerdo más la tercera jornada y nos quedamos sin David Toms. Y aquí pedimos la opinión del experto. Tiger Woods en el hoyo 2, casi de espaldas al hoyo. Sí. Había viento de la derecha, ese árbol le permitía jugar por la derecha, por la izquierda… Y a él le resulta más fácil, con el palo que tenía en las manos, producir el hook. Parecía lo más sencillo jugar una bola un poco abierta, ¿no? Sin embargo, es la cosa golpe por ahí. Pero depende de la cantidad de efecto que tengas que producir y el palo que tienes, es un palo medio corto, no puedes abrir mucho la bola. Si estás jugando con un hierro 5 o hacia abajo, es más fácil hookear que abrir la bola. Por lo tanto, con esa distancia era mejor hookear. La verdad es que vimos golpes maravillosos de Bugawatt, el del 18, este que hemos visto, y en Twitter y las redes sociales, que por cierto, Emma, últimamente estás un poco más activa, mira cómo están promocionando, por ejemplo, Pablo Larrazábal, el Open de Andalucía, diciendo que lo llama el quinto mayor. Así es como lo llama el Open de Andalucía, Pablo Larrazábal, en esta conversación con Tomás Lebed. Ha sido la única noticia que nos ha llegado a través de Twitter. En Twitter vimos una foto bastante llamativa de la bolsa que ha llevado Sergio García estos días en Doral. Una foto del club de sus amores, el Real Madrid. ¿Alguna crítica ha generado? Ha generado unas cuantas críticas porque se haya decantado de manera tan evidente por un club. Supongo que evidentemente críticas de quienes del Real Madrid. Pero, por ejemplo, recordamos el caso de Pablo Larrazábal, que ha llevado zapatos del Barcelona. Y de Ian Poulter de la Senada. Exactamente. Bueno, ya sabéis que... Y no sé si habéis visto en Twitter, pero Rafa sacó una foto de la bolsa... A lo mejor es esta foto. A lo mejor es esta, porque te he visto que te reías hablando de la foto. Claro. Decía que era lo mejor de la semana, ¿no? Esta foto de Pablo Larrazábal de su bolsa y atrás un aficionado con la camiseta del Real Madrid. Probablemente no sabría lo aficionado que es Pablo al Barça. La verdad que ya hay pica. ¿Hay de las chicas también tenéis vuestros guipillos o...? Bueno, hay alguna otra que es muy del Madrid. Pero, en general, no somos tan futboleras como lo son los chicos. María Hernández... María Hernández... Sí, Laura Davis también. La sancionaron por llevar una televisión, acuérdate que lo comentamos, por una televisión viendo un torneo en directo. No, sí, sí. Además que es muy aficionada a decir, tengo que terminar ya el partido porque empieza, o si no es el fútbol, empieza el críquet o cualquier otro de los deportes a los que a ella le encanta seguirlo, o el rugby... Bueno, bueno. Totalmente vive por los deportes. Óscar, esos hermanos, ¿no hermanos que hablamos? Sí, vamos a cambiar un poco de tercio, como hemos dicho anteriormente, y vamos a recuperar unos parecidos bastante curiosos. Por ejemplo... No son hermanos, pero pueden serlo. Podrían serlo, sí. Tenemos aquí a Miguel Ángel Jiménez con Rod Pamplin, el australiano, que es que son clavados. Esa barbilla pelirroja... La verdad es que se parecen más de lo que... Totalmente. Y fíjate aquí, dos ganadores, Andrew Dodd y Hunter Mayhan, ganador de Avanta y de otras grandes cosas, que la verdad es que tienen muchísimos rasgos parecidos. En España también tenemos... Sí, sí. Pedro Oriol con Adam Scott. Hay muchos, ¿no? Estos dos bellezones, ¿no? También. Opinema. Ten cuidado cuando vayas al Ladies European Tour, por si se te cuela con Christine Bollion, el número uno del mundo. ¿Sí o no? En esta foto se parece un montón. Claro, es que hemos hecho una gran labor de documentación. Tenemos el caso del amateur madrileño Jacobo Pastor con Daniel Bancic. Se llevan unos cuantos años, pero vamos, el parecido es inneable. Pues son fotos sin Photoshop, ¿no? Sin Photoshop sin Photoshop, ¿no? Sí, sí. No les hemos blanqueado a ninguno de los dos. El sudafricano Thomas Aiken y el australiano Matthew Goggin, pues también cuesta cogerles en el mismo punto de barba, porque a veces uno se deja dos días, otro con bigote, pero guardan un gran parecido también. Y otro conocido nuestro, Manolo Quirós con Peter Lowry. Sí, sí, sí. Que tiene cierto aire. Además, físicamente, no son especialmente voluminosos los dos, tienen una altura similar, sí se parecen. Sí, sí, es un parecido campechano ahí los dos. Sí, nuestro favorito, Keegan Bradley y Vicente Blázquez. Vicente Blázquez que desayuna un poco más fuerte, pero que la verdad es que cuando le vimos ganando el PGA, dijimos, este es nuestro... Le llamamos Keegan Blázquez. Keegan Blázquez. Le llamamos Keegan Blázquez. Totalmente. Y ahora, bueno, tenemos el siguiente capítulo, este Locos por el golf. ¿Sabes lo que es el proyecto Locos? Uy. Mira, pues con estas pintas que tenemos de grandes periodistas, pues nos hemos propuesto ser buenos golfistas también. Sí, es un parecido razonable entre... El mundo está lleno de buenas intenciones, Emma. Lleno de buenas intenciones. ¿Qué se parecen en el nivel de juego? No, no se parecen en nada. Jamás nos pareceremos a un jugador de gol, pero bueno, lo intentamos y le echamos ganas. Vamos a ver cuál es la evolución que hemos tenido gracias a la Jason Floyd Academy con el proyecto Locos. Vale, señores. Hoy vamos a empezar en tu full swing. Recuerden que la semana pasada hemos trabajado muchísimo en tu pitching. Es decir, que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es un swing más completo, vamos a hacer simplemente un palo más largo. Vamos con Mike, porque Mike tiene un muy buen ejercicio por el swing completo. Vamos a probar. Vamos a probar. Sí, sí. So we know that both of you go into reverse spine angle, where your spine goes towards your target. You do it for two reasons. We're going to work on... We've already worked on the hips a little bit. Now I want to work on thoracic spine. When we tested you, we tested you had 38 degrees into your backswing, and you had 39 degrees into your backswing. You win. By one. Yeah. So we're going to increase that. I want you to turn as far as you can into your backswing, and when you get to your backswing, I want you to side bend as far down as you can. Fantastic. Good. All right. How many degrees do you think we gained? 24. Okay. You were 38 degrees. How many are we now? 60. No, not quite. 64. 50... 56. Ah, 54. Good. Woo! All right. Here we go. Yeah. Right behind. We were 38. Guess what we're at now? 22. No, I'm just kidding. So you're 53. 53. And it's that simple. We went from 38 to 53, from 39 to 56. Все times. Antes y después. Yo jugaría con ustedes un Pro Amsterdam. Yo jugaría con ustedes un Pro Amsterdam, sería un equipo de ganadores seguro. Está en risa, contamos puntos. Un cambio interesante. Ahora hay que llegar a 80 grados de rotación ¿80? Sí, claro, estáis en 59 Se pueden llegar todos juntos Bueno, no os voy a pedir Los 105 de Dustin Johnson Pero 105 O sea, vuelve aquí o algo así No se pasa de 90, es con un hierro Con el driver Va a 150 grados de giro De hombros Ahora os dais cuenta De lo que son realmente grados de rotación Cuando veis que vosotros ibais a 38, 36 Pensabais que girabais Nosotros tenemos grados de rotura, no de rotación Totalmente Bueno, pues esto hay que decir que logramos En la Jason Floyd Academy de Retamares Y vamos a conocer un poquito más estas instalaciones Con su director Lloyd Evans Hola, buenos días Soy Lloyd Evans, soy un profesional De Jason Floyd Academy aquí en Retamares Estamos aquí Por casi medio año Haciendo clases de todos tipos Clases de pad, juego cuto Y swing, por supuesto Individuales, grupos pequeños Porque es muy importante Por ejemplo, los grupos de cuatro máximo Entonces yo puedo salir en el campo con ellos Esperando viollos o cinco Y mira que es haciendo En el campo Grabamos con cámaras Porque pegando bolas en el range Es una cosa Pero en el campo es un poco diferente TPI es muy importante Es una parte física Tyler's Performance Institute Es muy importante para nosotros Saber qué limitaciones tiene la persona O el cliente Y cosas que podemos mejorar Porque es difícil Buscar una posición Que a lo mejor una persona físicamente no puede Entonces nosotros Sabemos que es un swing perfecto Pero no es por todo el mundo Cogemos un poco de información físicamente Y cómo está la persona Y después busco un swing Que es cómodo por el cliente Podemos ayudar con el swing de golf Y el handicap lo mejor posible Bueno, pues esta semana Como han visto No les hablamos de la Jason Floyd De Soto Grande de niños Sino de la Jason Floyd de retamares Abierta al público en general No solo para niños Para todo el que quiera acercarse por allí Con una oferta espectacular Con clases individuales Colectivas TPI Bánker Estrategia Etcétera Y podrán llegar a ir mejorando Un poquito su nivel Como lo han hecho ya Pues bueno Como lo han hecho ya El 50% Como lo están intentando hacer Carlos Palomo y Óscar Díez Óscar Ánimo Alguno mejor que otro Pero bueno Porque no hablaremos de resultados De los últimos torneos No, no Esto es un proyecto largo plazo Esto es largo plazo Efectivamente Por cierto La semana próxima Volveremos a hablar de la Academia Soto Grande de niños Porque esta semana En Open de Andalucía Va a haber un partido Muy especial Del que ya les hablaremos La próxima semana En fin Ya saben La Jason Floyd Academy Apostando por este programa Y nosotros apostando por ello Por supuesto Seguimos adelante Y vamos a abrir en esta ocasión El archivo de Crónica Golf La página en la que colaboramos Carlos y yo Para recuperar un artículo Que nos habla De la polémica con los patres Que no es flor de un día Y no es de antes de ayer Ya hace bastantes años Que ha habido problemas Con la técnica utilizada Incluso con el material Y vamos a recuperar La figura de Sam Sneed Que es un jugador Que tuvo problemas Tenía un problema de jeeps Muy grave Y entonces inventó Una forma de patear Que era similar A la del juego de croquet Que se ponía En perpendicular al hoyo Orientado hacia el hoyo Y hacía un movimiento pendular Como se pueden ver en las imágenes Para invocar sus pads Curiosamente fue Bobby Jones El que se quejó a la usga Porque tanto Sam Sneed Como Bob Duden Que inventó además Un pater muy similar Con la varilla más recta Se quejó a la usga De que eso Bueno, se escapó un poco Al espíritu del juego Y prohibieron ese estilo de patear Sam Sneed le dio una vuelta a la idea Y empezó a patear Pero no poniéndose barcajadas De la línea de pads Sino con el pato a un lado Efectivamente Lo llaman Sidesaddling Sidesaddling Que es como Sentarse de lado En un caballo Y así fue Entonces Bueno, fue una manera De esquivar esa polémica Y luego posteriormente Para que se vea Que la reglamentación Es algo vivo En 1988 Se prohibió Se estableció una norma Que establecía un mínimo De longitud en la varilla De los paters Porque se habían comercializado Unos paters Que tenían una varilla Solo de 15 centímetros La gente se ponía de rodillas Para patear Eran los llamados Paters Neil and Prey Que lo vemos ahí en la imagen Lo que pasa es que evidentemente Al ponerte de rodillas Para patear Se acaban los grines Todo grip Entonces bueno Esto es un par de aspectos De un artículo Que publicamos en Crónica Golf Un artículo muy interesante De Moisés Vivancos Y que les invito por supuesto A leer y a visitar Buena web esta Y es una polémica Que sigue abierta Porque KJ Choi En efecto Estuvo curioseando El Open británico Del año pasado Lo jugó pateando Sideline Y jugó me parece Que el Open británico Y dos torneos consecutivos Pateando de esa manera Vamos a ver en que queda La polémica Con el tema del anclaje De los paters Los salvemos en junio En el comotivo Del US Open Bueno avanzamos ¿Te suena a ti Alguna familia Que sea un poco Como la tuya De saga de golfistas De un profesional Una profesional Y un amateur Me suena a otra familia Canaria Pues hay una canaria Y una estadounidense Lexi Thompson Tiene el mismo ejemplo Por ejemplo Es una historia muy curiosa Pero requiere un poco de atención Y por eso me va a ayudar Oscar A ver Oscar Son 16 años de Lexi 19 de Curtis Y 29 de Nicolás ¿Quién es hijo de quién aquí? Pues Nicolás Thompson Es hijo De Paul Curtis Que se casó con Judy En el 82 En el 82 Pero un año después Con el Nicolás Thompson Tenía pocos meses Su padre falleció En un accidente de esquí Entonces a raíz de aquello Su hermano Scott Se hizo cargo de la familia Empezó a apoyarlos mucho Porque da las circunstancias Bastante complicadas Y bueno El roce hace el cariño Y al final Acabó casándose Con la que era mujer De su hermano Posteriormente Con la cuñada Exactamente Posteriormente Pues nació Cart Y nació Lexi Pero ninguno De los tres hermanos Sabía realmente Que había existido Un padre Entonces hay una anécdota Bastante curiosa A Nicolás Para evitar que le llegara Por otros oídos Cuando estaba en segundo Con 8 o 9 añitos Le presentaron una fotografía En la que salen Los dos hermanos El padre fallecido Y el que él piensa Que es su padre Y dice Mira este es tu padre Y dice Ya papá Este eres tú Dice No, no El de al lado Es tu padre Y luego posteriormente Pasaron los años Y con Lexi Thompson Y con Cart Les contaron algo parecido Cuando tenían 10 Lexi y 12 Cart Les explicaron la historia Del padre Del padre de Nicolás Que falleció Y de esa composición curiosa Es un secreto de familia Que hasta ahora han mantenido Hasta enero Hasta este enero Efectivamente Y decidieron darlo a conocer A través de Golf Channel Porque bueno No tiene nada de particular Pero lo cierto es que Bueno en ciertos círculos Les podría llamar la atención Que el hermano Se acabara casando Con su cuñada Además Scott Que ha sido el cad Y del éxito De profesionalismo También ha acompañado A sus hermanos Así que historia curiosa La de los hermanos Thompson La vuestra familia No tiene tantos avatares Por suerte No, no, no Gracias a Dios Mis padres se casaron Y los tres somos de los dos Que yo sepa ¿Vas a entrar ¿Vas a recibir una llamada No, no, no Por supuesto Y la verdad es que Los dos muy bien en salud Y aunque todos Hemos ido a esquiar La peor anécdota Me la he tenido que llevar yo Que tengo 16 puntos En alguna parte del cuerpo Que No está Belfort No está Belfort Ya te gustaría A ti Ya me gustaría Muchas veces Menudo resultado Vamos a volver a la faceta De actriz Quiero que me evalúes La interpretación De este golfista Ole, ¿eh? ¿Cómo actúa, Phil? Jolines Que estos americanos Hacen todas las cosas a lo grande Pues no tuvo buenas críticas, ¿eh? No, no, no Es Phil Mickelson En el capítulo sexto De la temporada quinta Del séquito Serie que se puede ver En esta plataforma Y la verdad es que no No tuvo muchas críticas De hecho En el Golf Channel decían Que hay gente que acusa A Mickelson De ser un poco falso De no presentar su cara verdadera De ser un poco actor Después de ver esta serie Decían que no Que actor no era En absoluto O sea que tiene que ser Como se presenta Efectivamente Y bueno Aquí le vemos con Una serie que tiene muchos cameos Golfistas Y siempre hacen alusiones En campos de gol De hecho en otro capítulo Salía Mark Wahlberg Con Tom Brady El quarterback de New England Patriots Una escena bastante curiosa En el que drama Aparte el driver De Tom Brady Utilizan bastante Como recurso El golf Y la verdad es que Estamos pensando En hacer una recopilación De las mejores escenas De golf De esta serie Porque hay Y a Mansalva Es bastante También tenemos otras imágenes En CSI Que rescataremos otra semana Pero lo que queremos Que no se nos escape Es unas imágenes De Emma Cabrera Bello También posando Faceta de todo Tiene A ver Emma Esto también Te pusiste delante de las cámaras Y a posar Bueno esto es Son unas fotos Que tengo que hacer Para mi sponsor Duca del Cosma De zapatos De zapatos Si por supuesto Que además tienen Empiezan a sacar Una línea de ropa Muy buena Ropa funcional Por cierto muy buena Si por cierto A mi me gusta Muy bonita Y luego pues tienen Muchos bolsos Las bolsas de golf Que tienen Y yo me pongo Los zapatos Porque son cómodos Y me gustan Y la verdad que Las fotos pues En abril iré a ser otra Y muy divertido Me preguntaba Oscar Si te vas a apuntar Al body painting A la moda Al body painting Como Woolbies ¿Has visto las fotos? No he visto las fotos O Sports Illustrated Ahí con los bikinis Y tal No, no Yo esas cosas no Con ropa puesta Zapatitos Con ropa puesta siempre Vale, vale Bueno pues vamos a desvelar Quien fue ese hombre Que ganó en el Ladies PJ Y nos falta el regalo No nos olvidamos No, no, no Antes de eso Cada cosa es su turno Efectivamente vamos a recuperar La pregunta Preguntábamos Quien es el único hombre Que ha ganado un torneo Del LPGA Tour Y fue Sam Sneed En el Royal Poinsiana Invitational De 1962 No, 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 no Recuerdo el periódico De la época Fue curioso Porque fue un torneo Que él jugó En dos ediciones En una Ha salido derrotado Por Luis Sachs Que es la que da el nombre Al premio A la mejor novata del año Y en la segunda edición Ganó a Mickey Wright Por cinco golpes Mickey Wright es una Una golfista muy renombrada Lo cierto es que Es la única ocasión En la que Como decimos Un hombre ha competido Y ha ganado Un torneo del LPGA Tour Y hay que decir Que era un campo En Palm Beach De pares tres Por lo cual Bueno, era cuatro jornadas Y tenía su miga Pero bueno Esta es la curiosa historia ¿Y pensabas que era tú? Eso es verdad ¿Has dicho que había dos nombres por ahí? No, uno no me lo sabía Y el otro Era Ah Ah, secreto Pero para no asustar Hay que decir Que en aquel momento Todavía no existía El LPGA Tour Es un torneo que ahora puntúa Y que a raíz de eso Se sacó la norma De poner la L delante Al poner la L delante Estás excluyendo a los hombres Es decir Ladies PGA Tour Esa es la razón Por la cual En el PGA Tour Pueden participar Mujeres Porque no dice Men's PGA Tour Esa es la cuestión semántica Efectivamente No, pero es muy importante Porque por eso antiguamente Si podía Sam Smith Y ahora no podría jugar un hombre En un torneo de mujeres Imposible Este debate está muy bien Pero yo quiero saber A ver, el regalo Que nos ha traído El regalo Claro que sí Emma Que era la sorpresa A ver, a ver ¿Y esto? ¿El micro para qué es? A ver, a ver ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en que Música maestro, ¿no? Música maestro Para que se vea que Aunque haya sido en estudio Más o menos algo sé cantar Sigue la música Vamos al coro Pues esta es una canción De Celine Dion Música maestro Amén. 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 ¡No podemos tener un mejor broche! Madre mía. Pues nada, a ver que nos inventamos la semana próxima. ¿Viste que está muy alto? Yo creo que he escuchado que aquí alguien sabe cantar muy bien. Sí, sí. Y que la semana que viene va a intentar subir el nivel, ¿Verdad? No, subir el nivel, sí, como sea como lo del golf, me parece que está complicado. Muy bueno. Recogerá el guante, seguro Óscar. A ustedes, que muchas gracias, especialmente a Emma que ha estado con nosotros. y mucha suerte. Muchas gracias y por supuesto no dejen de ver mi programa el lunes que viene en Más que Golf. A las 10 de la noche, Más que Golf. Y a ustedes la próxima semana aquí en Andetí. Hasta entonces.